Están legalmente casados y si gustan los novios pueden darse un beso o un abrazo con prueba de su amor y cariño y que esta unión sea poder para centrar su familia y tener una buena amistad, para felicitar a sus hijos y el que guste puede pasar a felicitar a los novios y que sean muy felices y que vayan a los novios Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La cadera, la cadera, la cadera, la cadera. La cadera, la cadera, la cadera. La cadera, la cadera, la cadera, la cadera. La cadera, la cadera, la cadera. La cadera, la cadera, la cadera. 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 de la lintera bonita, la parte corta de la fama, de la lintera bonita, la verdad que a tu propiedad, de la historia que carita, la marqueta de la divina, la marqueta de mi amor. ¿Qué te pongo esta batería? ¿No te pongo con el nombre? ¿Qué te puso de la batería? ¿No te pongo con el nombre? ¿No te pongo de acuerdo? La pregunta es un rol que es la batería, la marqueta de mi amor. ¿Qué te pongo? Música Música Vaya, 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 vaya Música Fuerte los aplausos para los novios, bote las palmitas Para los novios, a ver Y esos aplausos Escuchen que se vean Estamos en el ambiente Hoy aquí en este bonito lugar Como hace el Cantón Guerrero Vamos a ir avanzando con más heridas Con más heridas para que sigan bailando Gozando, disfrutando Para la gente bonita de Espinalillo Familia, Diosnides por ahí Para la gente bonita del Pericón De parte de Bencho Vamos a ir avanzando con más heridas Con más heridas Allá para la gente bonita de Oficina de Cacahuacupec Allá para Kili ¿Qué tal? El Pericón no se resiste por ahí Apenas vas agarrando vuelo Ahí tienes la cámara Bébale pues Puro blablabla y nada de blablublu Eso es así Bravo, bravo, bravo ¿Qué? La dropota que nos gustan Si quiere, deja bien Para la gente La fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta Yo no soy aquí, yo no soy aquí, yo no soy aquí Soy el campeonato guerrero, de donde se encuentra, de donde se encuentra Que yo no soy aquí, yo no soy aquí, yo no soy aquí Soy el campeonato guerrero, de donde se encuentra, de donde se encuentra Que yo no soy aquí, yo no soy aquí Ella es loquita, ni tampoco espera, ella es muy sincera Y también es buena, ella es loquita, ni tampoco espera Ella es muy sincera, y también es buena Y es buena para que hacer, para echar tortillas a pato Verdad Viciosa, al celular Ahora anda Ahora Cruz García, y lo eliminan Ahora el show Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Es un problema tan lejos Un niño pequeño Un niño pequeño Un niño pequeño Que tanto lo recuerdo Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Es un problema tan lejos Un niño pequeño Un niño pequeño Un niño pequeño Que tanto lo recuerdo Ella es loquita, ni tampoco espera Ella es muy sincera Y también es buena La llego sincera, ni tampoco espera La llego sincera, ni tampoco espera La llego sincera, ni tampoco espera Y así la van a la gente de las lágrimas Producción de Zapia ¡Órale! Así la van a la gente de el pato Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Ya se calzaron Les preguntamos los que están sentados A ver a qué hora se paran a bañar Allá por el copito de los algodotes Por ahí ahora les digo Y se llama El Pajarito Sonar El Pajarito El Pajarito Con el Pajarito O con el distincto El Chien O con el pijo Se me dice Que despezo la gotura Vamos a llevar El Chien Le dice Que despezo la gotura Y ese pajarito Música 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 ¿Es su voluntad unirse en matrimonio con ella? ¿Es su voluntad unirse en matrimonio con ella? ¿Y la Polinera acepta por esposo a José Enrique? ¿Es su voluntad unirse en matrimonio con él? Este contrato matrimonial está sujeto al régimen de sociedad conyugal. En el régimen de sociedad conyugal comprenderá todos los bienes muebles inmuebles y el producto que los consortes adquieren durante su vida matrimonial, inclusive el producto de su trabajo. En los bienes de que hable la cláusula anterior, cada consortia tendrá la participación del 50% con estricto apego a la ley. Las bases para liquidar la sociedad serán establecidas por el mismo código civil vigente y sus propios relativos. Había entregado a los contrayentes y no había impedimento legal alguno, consigo leer el acta correspondiente de este contrato matrimonial. Oficial número 8, leo número 1, acta 7, local de base contra el atapete, discípulo del transporte de Juárez, Guerrero México. Nome del contrayente, José Enrique Toasty Carrillo, lugar de nacimiento de las Ánimas, Tecuanapa, Guerrero México. Domicilio, conocido de las Ánimas, Tecuanapa, Guerrero México. Fecha de nacimiento, 6 de agosto de 1995, nación mexicana, edad 28 años. Ocupación, campesino. Nombre de la contrayente, Apolinaria Evangelista Zamora, lugar de nacimiento de el Cantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Domicilio, conocido del Cantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Fecha de nacimiento, 7 de enero de 1997, nación mexicana, edad 27 años. Ocupación, trabajador familiar no remunerado. Padre del contrayente, Gustavo Soasty Rosa, nación mexicana. Nombre de la madre del contrayente, Irene Carrillo León, domicilio desconocido, Las Ánimas, Tecuanapa, Guerrero México. Padre del contrayente, Esteban Evangelista Bailón, nación mexicana. Nombre de la madre del contrayente, Ninfa Zamora Martínez, nación mexicana. Domicilio desconocido, el Cantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Testigo del contrayente, Saúl Mayo Rizo, nación mexicana, edad 45 años. Domicilio conocido, Las Ánimas, Tecuanapa, Guerrero México. Parentesco, ninguno. Segundo testigo del contrayente, Polonio Mayo Rizo, nación mexicana, edad 40 años. Domicilio conocido, Las Ánimas, Tecuanapa, Guerrero México. Parentesco, ninguno. Primer testigo del contrayente, Cristina Estrada Martínez, nación mexicana, edad 35 años. Domicilio conocido, El Cantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Parentesco, ninguno. Segundo testigo del contrayente, Narcisa Genchi Marín, nación mexicana, edad 51 años. Domicilio conocido, El Cantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Parentesco, ninguno. Este contrato matrimonial está sujeto a régimen de sociedad conyugal y presentaron actas de nacimiento, identificaciones, certificado médico pronuncial y testigos con identificación. Pasamos a firmar para continuar. El Cantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. 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 Gracias por ver el video 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 Baila Estos aplausos Tengo el video Y 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 ¡Gracias! 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 Y la gente del cantón ¿Dónde andas? Y el cantón Arriba, arriba el cantón Arriba el cantón Y la gente de las ánimas Y esa mujer es chivona Y arriba, arriba, arriba Y la gente de las ánimas Y la gente de las ánimas Y a ver, ya tenemos los novios Y los novios Ya les vuelvo a dormir Recuerden que por ahí estamos Hoy, aquí En este bonito día A ver, el novio ¿Dónde andas? Y la gente con muchito La gente con muchito La gente del cantón La gente bonita De las ánimas Y los hombres chingones Y los hombres cabrones Los trabajadores Los trabajadores Los que juntos toman Pero consejos Y ahí llevan los novios Ahí llevan la carabaza De los novios Ahí llevan la carabaza De los novios Y en ese novio Y en ese comete Valla, vaya Valla, vaya Vaya, vaya ¡Gracias! 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 Otro, 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 otro ¿Te la querías tragar, novio? Déjala para rato, novio, qué chingado Pero ahorita el tiempo está medio apagado Yo hay que mirarlo, chuchito cerró Le planteo una cachatada Y a la loma lo mató Descreso de ser broto Un desesperante soy yo José estaba bien muerto Y otro balazo al señor También es un desesperante soy yo A nadie que lo mató En la orilla de aquel rancho Penteado es un pasuro Una familia vengarse Y así vivir con control Y entonces ya siempre al lado Pero en la orilla de aquel rancho La gente está salivando ¡Gracias! 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 Recuerda, compañeros Sobo alazo Compares, sobo alazo Dale, dale, dale De la chingada De la chingada Dejala, dejala, dejala Camarren, dejala Allá saludos para los de la barra, para los de la barra dice, para felicidades Andobio, de parte de José y Apolinar, de parte de su hermano, Lisandro Sosten y Carrillo, hermanos de Cristiano Andobio, y si ya va a otro corrido, compadre, Allá por la producción que está enviada, lo mejor de lo mejor, ahora le compadre, dice, Si eres pobre, te venía a la gente, eres rico, te trata muy bien, Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre no lo quiso hacer, ahora tiene dinero de sobra, con postales de cagándome. Como se dice el centenario, con la joya que brinda en su pecho, ahora todo lo es diferente, se ha ganado todo su desprecio, o más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso. No persigue el gobierno caballo, pero él no deja de trabajar, a los ángeles va cada rato, y regresa con un titial, él recibe ordenes de estirrimas, y las cumple a como del lugar. Al peligro ya se acostumbró, y por eso creé camiandada, que tu pobre se pase tranquilo, con Tijuana y Corboa la Blacara, por los ángeles de San Francisco, y también por las bellas que van. Con la mafia se gana el dinero, pero se necesita valor, porque al fin no hay ningún carenesto, no se permite ningún error, siempre se sienta arreglándote lleno, con Lili y eso con el patrón. ¡Ya suéltala, compadre, ya suéltala! ¡Ya suéltala, compadre, ya suéltala! ¡Ya suéltala, compadre, ya suéltala, compadre, ya suéltala! ¡Ya suéltala, compadre, ya suéltala! ¡Vaya, vaya! 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 Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y en ti mis labios se mojaron otra vez Y las mujeres chingonas, y las mujeres cobronas, las que mandan a la casa, las que mandan al guarido, las que lo mandan. Y los hombres chingones, y los hombres calpeón, y el whatsapp. Y los hombres calpeón, y los hombres calpeón, y los hombres calpeón, y el whatsapp. ¡Mierda! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ole! ¡Ya le da todo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Siete! ¡Vuelvo! ¡Nueve! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Nueve! ¡Yes! ¡Oh! ¡Olos díaz! ¡Golos días! ¡En los ánimos! ¿Quién canto? ¿Quién canto? Y los novios Y familiares del novio Familiares del novio de las ánimas De las ánimas Y la gente de la novia La gente de la novia Y la gente de la guasarca La peña Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba la guasarca Y arriba la guasarca Y arriba la guasarca Y arriba la guasarca Buenas días Así fuera buena tal que hacer Y arriba la guasarca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! Les preguntan a los que están sentados A los que están sentados Ay, 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 qué guayabo. Ay, 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 qué guayabo. Estoy abogando la cabeza, estoy abogando la cerveza. Ay, 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 qué guayabo. Ay, 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 qué guayabo. Ahí, ahí. ¡Ahora Alexis! ¡Ahorahe Gustavo! ¡Ahora Lee! ¡No voy a dejar de un pequeño trago! ¡Esto no me centros yo en tu cinto! ¡Tengo a rato recién tomado! ¡Pero que te hiciera un traco para el robo! ¡Se da este ya estoy viejito! Y nos van a desviar tanto, será que yo te lo siento Y nos van a tomar tanto Ay, 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 que vayamos Ay, 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 que vayamos Y nos vamos a empezar a la revista, voy a dar a su besa Ay, 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 que vayamos Ay, 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 que vayamos Ay, mami, para Gustavo Y eso sabor Ok Ay, 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 ay La llave es la Jacob Huerta Reyes Ahora con eso les campesía Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 No me importa lo que sea, soy perro, no se lo doy. No me importa lo que sea, soy perro. No me importa lo que sea, soy perro, no se lo doy. No me importa lo que sea, soy perro. 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 No me importa lo que sea. No me importa lo que sea, soy perro. No me importa lo que sea, soy perro. No me importa lo que sea, soy perro. No me importa lo que sea, soy perro.